El sector privado exige al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador El sector privado exigió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. El organismo privado que es parte del Consejo Coordinador Empresarial, CSEE, demandó a la siguiente administración que las instituciones encargadas de aplicar las leyes deben ser fortalecidas con todos los instrumentos posibles que les permita combatir eficientemente la delincuencia. Consolidar un ambiente de seguridad requiere compromisos reales en materia de erradicación de la impunidad y la corrupción. La percepción de una mejora en estos temas aumenta los niveles de confianza y propicia la inversión, estimulando los negocios y el consumo. La confianza de inversionistas y hogares recae principalmente en un favorable entorno de negocios en el que las empresas tengan la seguridad de que su capital está seguro y la posibilidad de rendimiento sea atractiva, y que las personas se sientan libres y seguras para desarrollarse eficientemente, reiteró el CESP en su análisis semanal, el economista. CESP en su análisis semanal, el economista.